Mi esposo me ha dicho que le apetecen unos huevos, así que huevos, le voy a preparar unos huevos porque es lo que le falta a mi esposo, porque es un inútil que se volvió a quedar sin trabajo por llegar ebrio por tercera vez, porque siempre me exige que esté arreglada, con la casa limpia y que le prepare cosas ricas, pero el buey nunca tiene chamba y nomás me da 200 pesos a la semana para que gaste. Imagínense, y como en México no se puede comprar una despensa con 200 pesos, pues mucho menos recetas con camarón, cirlón y todas las recetas que veo uno en TikTok, así que le voy a dar huevos. Ahora le vamos a agregar tantita sal a los huevos, pero no debo tanta, porque por si ya está salada hija, viviendo con un p*** de huevón, así que poquita sal. Lo primero que tienes que hacer para preparar huevos es tener tu propia fuente de ingresos, así es, porque si no tienes fuente de ingresos, obviamente no vas a poder preparar los huevos, ya que en México tanto el hombre como la mujer tenemos que trabajar porque si no no alcanza pan y b***, al menos que seas de clase alta. Y como mi esposo siempre gasta lo poco que gana en caguamas, tengo que decirle huevos, voy a hacerte huevos. Ahora vamos a prender la estufa. Obviamente es eléctrica porque nunca tenemos gas. Mi esposito también me exige que tenga la casa limpia cuando llega del trabajo, pero está difícil tener la casa limpia cuando vives con tu suegra porque el güey no le alcanza para rentar un departamento, que obviamente a ella también le van a tocar huevos. Así que si los hombres quieren tener una esposa perfecta, que les haga comida perfecta, la casa limpia y demás, lo que yo les recomiendo es que se pongan a jalar para que ya no les den huevos. Y no olvidemos que su mamita todavía se pone a defender a su p*** hijo hu**o mediocre, claro que sí, porque todo mundo le hace daño. Todos son unos c***os, menos él, que se queja que le demos huevos, huevos para desayunar. Y aquí no olvidemos que la p*** más grande soy yo, porque ando con un p*** y aquí sigo haciéndole huevos.